Lo que dice David, yo escuchaba la frase construyamos juntos, apelamos, pero eso me recuerda a Pugliese diciendo le hablamos con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Si yo voy, compro la leche y todos los días me va aumentando, digo hagan algo, hagan algo para frenar. Estos señores están diciendo que ellos contribuyen a la inflación. Párenlos. Ministro, en esta línea que planteaba Gustavo, la excepcionalidad de la crisis por la guerra, así como motivó la excepcionalidad de esta medida de la renta inesperada, no debería motivar también en materia de precios medidas más directas, más contundentes para eventualmente precios máximos o YPF Agro o una empresa nacional de alimentos o intervención sobre el comercio exterior. ¿Alguna herramienta, alguna acción del Estado más fuerte para atemperar lo que está pasando en el mundo, pero para que sea no 5 o 5,5% de la inflación, sino 2 o 3? Agrego a lo que dice David. Yo escuchaba la frase construyamos juntos, apelamos, pero eso me recuerda a Pugliese diciendo le hablamos con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Si yo voy, compro la leche y todos los días me va aumentando, digo hagan algo, hagan algo para frenar. Estos señores están diciendo que ellos contribuyen a la inflación, párenlos. Es lo que dice David. Claro, pero no vamos a comparar, nosotros hacemos y la política de precios tiene un rol central, el programa de precios cuidados continúa, se fortalece y al mismo tiempo lo acompañamos de política macroeconómica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!